¡Suscríbete al canal! Cuando quieras, si quieres yo te voy llevando a su mansión Yo no sé, para Alemania y adentro del hotel te cacharon en Transilvania Te las estoy respondiendo, oye huevón, las dos preguntas que dijiste en la anterior Así que yo te demuestro que respondiendo siempre he sido mejor ¿Pero por qué? Porque sí, porque eso de mí es mi RAP Yo no sé, mi hermano, qué es lo que me dice usted No dejen para mañana si no lo hace después ¿De verdad? Sí, para que te voy a mentir Yo no sé, mi hermana, dónde te quieres dirigir Solo quedan dos opciones, la muerte y tú no vas a decir Cambio La gente con la mano arriba Quiero ver tu mano para arriba Ponte tu mano arriba TieneOM ¡Gracias! Uno Tiempo ¿Has visto? He visto, he visto a Cristo He visto las alas de Dios bajar del cielo, tocar el suelo Y al padecer, él también me ha visto y no sabe si existo Puta madre Sí, se siente de puta madre Se siente ser a la vez Kratos y Ares Estar en ni una forma y estar en todos lugares Pero él no está acá Porque al mismo tiempo Está por allá Se le llama estar y no estar Se le llama el principio de creatividad Pero tú eres serrano como creativo Porque en la sierra ya no vivo Pero son serranos las manos De mis amigos Trabajamos y ganamos la plata con la que vivo Yo también vivo No parece en este sentido Si eres un imbécil Eres un aburrido Lo más grande que he hecho es que casi se acabe este colectivo Bien, pa Bien, pa Bien, bien, bien Ya lo saben, te han hecho una réplica Una vez tres, dos, uno Paso para paleta